Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré Es la felicidad Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción 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 Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Quiero cantar una linda canción Aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción 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 Me busqué, sol de miel, me encontré, dar felicidad Gracias por ver el video